Welcome to my house. Play that music too loud. Show me what you do now. We don't have to go out. Ladies and men. It's a worldwide second-year flow rider. Lunch money. Oh, yo, 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 oh, oh. Give me a green light. No dejes que nadie es solo yo. Es un honor estar nominada con artistas que son tan talentosas, tan poderosas, que me han inspirado tanto en mi música, en mi carrera. Quiero dar las gracias a mi familia, a mis papás, y también a mis Beasters que votaron. I love you guys. Sin ustedes yo no estaré allí. Tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños si así quisieras. De verdad que no hay más que agradecer por todo ese cariño que nos brindan cada día. Y esto es muestra del cariño. De verdad que muchas gracias. Gracias a Sony. Gracias a Ricky. Gracias a nuestras cienciones que siempre nos apoyan. Y muchas bendiciones. Estamos súper contentos. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias. Quiero acepto que termine esta historia tan bonita, esta historia de los dos. Cuando recibí... Thank you guys so much. Quiero agradecer a Dios. Quiero compartir este premio con los demás nominados. Quiero agradecer a mi familia, a Sony Music Lion, a mi management, DAS Communications, a mi publicista Jennifer Neiman, a mis amigos, a mis seres queridos. Cuando recibí el primer premio quedé como Gensho, y ahora me siento bien. ¡Latinos, what's up!